Muy contento, muy, muy contento, pero este gol es de todo el equipo, de todo el Jaén, de toda la ciudad, solo agradecer a toda la equipo, a toda Jaén por me recibir muy bien aquí, y en fin, muy contento con ser el primer gol de Olive Arena. Muy chulo, muy guapo, enhorabuena a todos los envolvidos, está muy bonito, y ojalá que conseguimos hacer muchas cosas buenas aquí. Bueno, la verdad que el pabellón es un lujo tener un pabellón así, está claro que es un partido diferente, las circunstancias de la fecha, mucha gente de vacaciones, pero bueno, se ha inaugurado, que era lo que se pretendía, ya hemos visto que la instalación está en perfectas condiciones para poder disfrutarla el año que viene en primera, y ojalá podamos vivir aquí en mucha alegría, igual que lo hemos vivido en la Salobreja. Bueno, no lo sé, luego tenemos que seguir teniendo los pies en el suelo, el tener un pabellón nuevo no nos va a cambiar lo que somos, las limitaciones que tenemos, y bueno, y también las cosas buenas que tenemos. Pero bueno, en cierta manera, es verdad que es un aliciente más para una temporada en la que vamos a intentar olvidar la temporada pasada, en la que vamos a intentar colarnos de nuevo ahí entre esos ocho primeros, que son los que un poco disfrutan del privilegio, de luchar por los títulos, y vamos a intentar, pues bueno, poquito a poquito, olvidar la temporada que viene, y empezar aquí a disfrutar de nuestro cabellón y de nuestra gente. Pues con mucha envidia de no haber podido jugar, ver a los compañeros en un pabellón como este ha sido muy bonito, creo que son unas instalaciones espectaculares, y bueno, espero que lo disfrutemos todos y que tengamos muchos días de alegría con nuestra afición aquí. Está mucho mejor de lo que estaba, por suerte, se están cumpliendo los plazos, y espero que en unas semanas poder empezar a correr, y ojalá poder llegar a jugar el Mundial.